En resumen, migrantes rescatados y beneficiados, en síntesis, la Guardia Nacional rescató 58 mil 909, la Secretaría de Seguridad 41 mil 649 y el Instituto Nacional de Migración 178 mil 437, el total de migrantes rescatados este año 278 mil 995. Acciones de Bienestar y Secretaría del Trabajo y la Agencia Mexicana de Cooperación. Secretaría del Bienestar tiene seis mil 710 beneficiarios, Secretaría del Trabajo y Previsión Social nueve mil beneficiarios, Agencia Mexicana de Cooperación mil 515 en El Salvador, 200 en Honduras. El total de migrantes beneficiados directamente por estos programas a esta fecha son 17 mil cuatrocientos veinticinco. Habría que añadir las acciones del sector salud y del DIF. La Secretaría de Salud ha otorgado treinta mil doscientos siete consultas médicas que han sido de gran ayuda para este programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ha participado intensamente, ha otorgado treinta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro consultas médicas. Y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia nos ha apoyado con mil ciento ochenta y ocho niños y niñas atendidos por equipos multidisciplinarios de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en Chiapas. Este sería el informe de Migración y Desarrollo 2019.